Bienvenidos a un nuevo video informativo. IPIS emitió nota de protesta ante la desplante de la congresista Isabel Cortés a Willax TV. Luego de que la congresista junto por el Perú, Isabel Cortés se negara a declarar al percatarse de la presencia de un reportero del medio de comunicación opositor Willax TV. El Instituto de Prensa y Sociedad, IPIS, emitió un comunicado en el que protestó por la actitud de algunos políticos que se niegan a declarar a todos los medios y que impiden que la prensa cubra eventos de interés público, por considerar que la mayoría de la prensa, como critica la gestión de Pedro Castillo y PIS, IPIS, protesta por estas prácticas de varios sectores del gobierno que se niegan a declarar a todos los medios y que impiden que la prensa cubra eventos de interés público, por considerar a la mayoría de la prensa como crítica a la gestión de Pedro Castillo. Se lee en el documento, sin embargo, IPIS no presentó anteriormente cuando Pedro Castillo era candidato y recibía campaña de desprestigio por dicho medio.